Le hemos pedido en esta tarde de hoy al profesor, al doctor Eugenio Prieto, que nos acompañe dictando la elección inaugural en esta tarde y para nosotros es motivo, digamos, muy importante de que Eugenio haya aceptado acompañarnos. Con Eugenio Prieto el instituto ha establecido una relación muy estrecha, pero además hay que decir que Eugenio Prieto pues tiene una larga trayectoria por un lado en la política, pero por otro lado también una larga trayectoria en el estudio y en el debate de lo urbano. Quiero destacar algunos elementos de la trayectoria de Eugenio. Eugenio fue gerente financiero de la empresa antioqueña de energía, fue diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, fue gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, fue gobernador de Antioquia, fue senador de la República en el periodo 2010-2014, donde además tuvo un papel muy relevante impulsando algunas leyes de las que espero que Eugenio pueda mencionar ahora en su intervención y fue director del área metropolitana del Valle de Aburrá en un periodo crucial para el área metropolitana de 2016 a 2019. Eugenio, pues contigo estamos aquí conectados los estudiantes de la primera, de la segunda cohorte de la maestría en gobierno urbano, se irán conectando más estudiantes y estamos pues algunos de los profesores que hacemos parte activa de esta maestría. Todo tuyo el escenario Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias Carlos, un saludo muy cordial para ti, en calidad pues de director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y en calidad de amigo. Un saludo muy cordial también para el profesor Fabio Zambrano, que es mi coordinador de esta maestría de gobierno urbano de la Universidad Nacional de Colombia y para los buenos amigos que veo allí, profesores de esta maestría y a todos los estudiantes que están hoy participando de esta maestría. Y de alguna u otra forma tengan que ver con la maestría, ya desde la parte administrativa o desde la parte académica. Un saludo muy cordial para todos. Bueno, no, para mí es un honor, voy a poner la pantalla, un honor pues que me haya hecho esta invitación. Me siento muy honrado, espero poder aportar alguna idea a este planteamiento que ustedes van a hacer en todo este estudio tan importante que tiene que ver con el desarrollo urbano. Me dicen cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Ahora yo puedo ya poner un... Aún no. Bueno, ahí la voy a compartir ya. No sé si ya está entrando. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a... Lo que me pidió pues el doctor Carlos en este planteamiento es que me centrara como en el caso del área metropolitana del Valle de la Burrá. En la experiencia de qué significan estas áreas metropolitanas y muy especialmente pues lo que vivimos estos cuatro años, pues yo creo que ustedes van a tener ahí la posibilidad de compartir con ilustres personajes de trayectoria extraordinaria en todos los diferentes campos de los módulos que van a estar viendo en esta maestría. Y yo pues tendré poco para agregar en lo que muchos de ellos van a aportar con toda la profundidad y con todo el conocimiento. Así que me voy a centrar en lo que me pidió Carlos y es precisamente hablar del modelo del Valle de la Burrá específicamente. Y para ello pues obviamente hablar de por qué el Valle de la Burrá hoy forma parte de ese modelo de la metropolización en Colombia. ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Qué está sucediendo en el Valle de la Burrá? ¿Cómo se ha venido trabajando el modelo de gobernanza? ¿Y eso qué significa? ¿Y eso para dónde va? ¿Y eso sí tiene sentido? El tema de la descentralización política fiscal y administrativa en Colombia, que ustedes la mirarán me imagino con más profundidad, pues yo tocaré y le haré algunos planteamientos frente a si sí estamos por buen camino o no vamos por buen camino. Todo en la idea de aportar a las indagaciones y al análisis y a las propuestas que ustedes deben hacer pues en esta maestría y a que tengan pues esa capacidad de reconocer, analizar y responder como lo propone la maestría a esas reflexiones y a esas realidades. He partido de esta diapositiva que la trae un buen amigo en Territorios Sostenibles para poder hablar del concepto de territorio. Nosotros siempre planteamos una pregunta cuando comenzamos a hacer un planteamiento o una charla sobre lo que tiene que ver con la urbanización, sobre lo que tiene que ver con este acelerado crecimiento urbano y es qué territorio queremos. Y con esta pregunta que yo introduzco esta charla, pues también espero terminar, porque la verdad es que la charla no alcanza a dar la respuesta completa, pero tampoco la vamos a encontrar concreta en toda esta maestría y en muchos otros planteamientos. Yo creo que esa respuesta o esa pregunta más bien hay que estarla haciendo cotidianamente, cotidianamente en los diferentes espacios políticos, sociales, económicos y culturales, en nuestros roles individuales como ciudadanos, pero también en nuestros roles académicos, en nuestros roles sociales o de familia, etcétera, etcétera. Y por eso partía con la frase de Carl Sagan, porque pues para hablar de territorio, vamos a hablar de territorio a escala, partiendo del gran territorio planetario y que hoy más que nunca pues tenemos que hablar de esa relación de todos los seres humanos con el territorio y cómo lo que cada uno haga en su territorio termina teniendo una relación directa con este planeta verde azul o ese punto pálido, como lo llamaba Carl Sagan, donde todos hemos desarrollado nuestra vida, pero también todos los antepasados han desarrollado sus proyectos de vida, todas las propuestas, todos los seres humanos han pasado por este planeta. Es cómo están creciendo estos centros urbanos, hacia dónde van, por qué, porque hoy se dice pues que el 50% de la población no más está en los centros urbanos y en Colombia ya lo dijo el DANE en el último censo, estamos ya en el 75%, lo que se está esperando en otras partes del mundo, que en el 2030 al 2050 llegue la población mundial en los centros urbanos, en Colombia ya, pues por muchas causas que ustedes mirarán con más detenimiento, que ya no han visto, una de ellas pues obviamente el conflicto absurdo que hemos vivido en este país. Y cuando hablamos de todo este proceso, tenemos que tener en cuenta todo el concepto de desarrollo, en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y cuál es la relación de estas sociedades. Por eso nosotros, en todo el planteamiento que hicimos en el periodo anterior en el área metropolitana del Valle de la Urra, tratamos de tener una relación muy fuerte frente a ese tema planetario, de los límites que tenemos y de cómo se establecieron unos objetivos de desarrollo sostenible y cómo teníamos que bajar esos objetivos a lo local territorial, a la, digamos, a la metropolización y cómo es complejo lograr que esos objetivos realmente lleguen a lo local, cómo es complejo poner a conversar esas agendas globales con esas agendas locales, creemos que, y viceversa, creemos que hay, tenemos muchas dificultades todavía a nivel global, tenemos muchas dificultades para poner a conversar las agendas de lo local territorial con lo nacional y lo nacional obviamente con lo global y parte de eso tiene que ver precisamente con la descentralización, tiene que ver con la separación de los gobiernos de las áreas urbanas con el gobierno de la nación. El país ha intentado recorrer mucho el proceso descentralista, pero creo que también lo ha hecho como los cangrejos, como de lado, avanza unos 10 años y luego se devuelve otros 10 o 15 años. Entonces en esa ruta yo quiero partir como de ese qué territorio queremos, en el de dónde venimos, dónde estamos y la pregunta siempre hacia dónde vamos. Y para ello pues hemos planteado un poco lo que viene sucediendo, puede que ustedes ya tengan muy claro desde lo académico que el modelo país cambió, pero resulta que en lo público o cuando uno está en el modelo administrativo y en la ejecución en el día a día no es tan claro. Y yo he tenido pues discusiones respetuosas por eso pues en lo que quedamos con Carlos es en hablar más como desde ese ejercicio administrativo y desde las experiencias que hemos tenido y la verdad es que hay gente todavía atrapada en la Constitución de 1886. Incluso abogados reconocidos, respetuosamente, se quedan muy atrancados en ese modelo país de la Constitución de 1886 sin reconocer claramente ese Estado Social de Derecho y hacia dónde avanza ese Estado Social de Derecho con esos niveles del Estado que buscaba sin duda alguna fortalecer todo ese proceso de descentralización política fiscal y administrativa y que busca obviamente porque todavía pues estamos en esa búsqueda que ustedes lo mirarán más adelante. Para comenzar en ese análisis de en dónde estamos, nosotros hemos querido tomar muy especialmente porque vamos a hablar de acelerado crecimiento urbano, esa política nacional para consolidar el sistema de ciudades que está en el documento COMPES 3819, documento orientador de la política. Si bien es cierto que el documento es supremamente interesante, que es bien logrado, que se ha venido haciendo un trabajo muy valioso, que el DNP ha avanzado enormemente, la realidad para llevar esto al territorio es bien diferente. Es decir, vamos a mirar cómo este país que se considera pues un país que fundamentalmente es descentralista con la autonomía de sus territorios, puede separar muy bien el análisis de la descentralización política fiscal y administrativa, hacerlo de forma independiente, hacerlo de forma integral y lamentablemente ese caminado del cangrejo siempre aparece y seguir apareciendo. Simplemente que queremos dejar una reflexión frente a qué podemos hacer y cómo podemos avanzar para ir modificando. Uno de esos temas tiene que ver con la Constitución ordenó la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 1991. Nos demoramos 20 años para expedir esa Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para que esta república por fin tuviera una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Yo creo que cuando Carlos habla de procesos que vivimos en el Congreso yo quiero hablar de este específicamente porque esa Ley Orgánica 1454 después de 19 intentos que se presentaron al Congreso de la República, unos de máximos, otros de mínimos, unos muy buenos, otros no tan buenos, se retiraban. Esta que se terminó siendo la 1454 no era tal vez la mejor ley orgánica o el mejor proyecto de ley orgánica de todos aquellos que se habían presentado. Simplemente que obedeció a una coyuntura. Primero se sacó la reforma al Sistema General de Regalías que hoy está nuevamente en discusión y cuando se saca esa reforma, ese acto legislativo, a ese Sistema General de Regalías, cuando se fue a hacer la reglamentación, nos dimos cuenta que el país no tenía esta Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y el gobierno corrió a presentar el proyecto que tiene enormes vacíos en lo que tiene que ver con la Ley Orgánica como ordenamiento territorial. Pero que hay que reconocer que en medio de las debilidades tiene importancia en lo que tiene que ver con la asociatividad y que es lo que hemos tratado de rescatar mayoritariamente en todo este proceso. ¿Por qué creemos que la asociatividad es una de las rutas importantes a quienes creemos que tiene que haber una posibilidad para integrar y para articular física, territorial, desde las dinámicas sociales, culturales, ambientales, los territorios de Colombia, fundamentalmente pues con otras estrategias. Definitivamente la figura municipalista no es la figura que esté respondiendo hoy a esa realidad de soportar la descentralización política fiscal y administrativa. Y el país todavía no encuentra la forma de integrar y articular esa asociatividad territorial, pero creemos que allí hay una posibilidad enorme. Aquí hay unos datos de ese sistema de ciudades que muestran cómo ese acelerado crecimiento urbano va llevando a unas necesidades de planeación y de planificación que tampoco están siendo las correctas. Yo quiero ser respetuoso con otros territorios, pero voy a referirme específicamente al territorio nuestro donde voy a demostrar que la planeación está encontrando la planificación de los territorios vacíos en la modelación de esos territorios frente a las realidades de esos territorios. Y me he atrevido a decir que estamos planificando territorios para el pasado o territorios que ya no existen y eso es un problema supremamente grave porque entonces la planificación ni siquiera alcanza a corregir. Aquí está entonces uno de los temas claves que nos parece a nosotros importante en ese documento COMPES y que sería valioso uno siempre estarle haciendo seguimiento a esa ruta en el gobierno nacional. Cuando se cambia de gobierno avanzan unos temas, se detienen otros. Venía la misión de crecimiento verde que se aprobó terminando el gobierno anterior como una de las rutas importantes para este nuevo gobierno. A ratos uno lo ve bien, a otros ratos no lo ve con la ruta concreta, pero hoy más que nunca los territorios en todo este proceso de metropolización necesitan de ese crecimiento verde y necesitan de esa conectividad física y digital, de ese análisis de la productividad, de la competitividad, de la equidad, de la calidad de vida y la inclusión. Y obviamente la financiación adecuada y eficiente que es lo que plantea este documento COMPES. Y dejo resaltando aquí un tema que tiene que ver con la coordinación y la gobernanza en esos territorios. A mi manera de ver, el mayor problema que tiene Colombia hoy para tener esa articulación multinivel en el proceso de centralista fiscal, político y administrativo. Y entonces creemos que hay que ajustar las piezas. Con un amigo conjunto del doctor Carlos Patiño y mío, el doctor Bustamante, hemos planteado que si existe y se insiste en hablar en un sistema de ordenamiento territorial, hay que hablar de un sistema asistémico porque el sistema no está funcionando bien. Hay unas piezas valiosas, hay unos instrumentos interesantes que se han venido desarrollando, que tienen tal vez muy buena intención y seguramente muy buen soporte técnico, pero están desarticulados cuando se integran o se tratan de integrar esas piezas. El territorio todavía no funciona. Este cuadro que viene precisamente de ese estudio de ciudades muestra claramente los procesos o el modelo de concentración en la misma generación de la riqueza y poca redistribución que tiene este país. Por lo mismo somos uno de los países más desiguales de América Latina, que es el territorio más desigual del mundo. Y ustedes ven en estos cuatro territorios cómo se concentra el 55% del PIB del país. Y eso muestra mucho del problema de la concentración. Y si quieren hablar también de concentración, yo este mapa lo traigo para que nos demos cuenta de si aquí va a estar la descentralización política fiscal y administrativa, o la equidad, o la inclusión. Es el mapa donde se muestra la categorización de los municipios de Colombia. El 87.9, el 88% de esos municipios son categorías esta. Cuando uno entra en el debate del Congreso de la República, en estas discusiones, doctor Carlos, con el gobierno nacional, el gobierno nacional dice que no entrega competencias, que no entrega recursos, por esto, porque la mayoría de los municipios son categorías esta, que muchos de ellos ni siquiera tienen oficina de planeación. Entonces, de ahí que los esquemas arreglativos territoriales sean tan importantes y que reclamemos que esa ley orgánica de ordenamiento territorial tenga validez. Así se haya expedido esa ley orgánica de ordenamiento territorial a la luz de ese acto legislativo de la reforma del Sistema General de Regalías. Pero que encontremos la ruta para que esto se equilibre, porque realmente aquí hay un tema que favorece esa concentración, esa poca redistribución y la iniquidad. Y obviamente, pues, lo que acompaña todo ese tema que tiene que ver con marginación, con exclusiones, con violencias, etcétera, que no voy a agregarlo acá. Y ahí vemos el cuadro de lo que tiene que ver con las 18 aglomeraciones urbanas en Colombia. Nosotros tenemos ahí seis áreas metropolitanas conformadas realmente, porque la misma norma planteaba un ejercicio electoral mediante una consulta con un umbral demasiado alto, el 25%. En un país donde existe un comportamiento electoral con un promedio del 50% de abstención histórico en sus procesos, tanto territoriales como nacionales, es muy difícil hablar entonces que para un modelo de estos de planeación o político-administrativo se saque un 25%, que termina siendo el 50% de la participación que se da para los otros procesos electorales. Y por eso, entonces, son los seis áreas metropolitanas, ya se modificó la ley, se bajó ese umbral al 5%. Nosotros habíamos logrado bajar también allá, doctor Carlos, el umbral para la anexión, y por eso fue que pudimos anexar al municipio de Envigado, que inicialmente no hizo parte del área metropolitana del Valle de la Urrá, pidió al territorio que había creado el área metropolitana por ordenanza, que él no participaba y el Consejo de Estado le dio la razón porque dijo que este era un tema voluntario. Hoy, con una consulta popular, anexamos al municipio de Envigado, al área metropolitana, el 10 de julio del 2016. Y aquí está entonces cómo está ya todo ese tema en el Plan Nacional de Desarrollo, que obviamente me imagino que lo van a mirar con detenimiento sobre el pacto por la descentralización, conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Esto no es otra cosa diferente que los planes que se establecieron en la 1454, que se desarrollaron alrededor de la 1454, entre departamentos y que ahora se podrán hacer entre municipios, etcétera, pero que todavía no arrancan como tendrían que arrancar para que se fortalezca realmente esa gobernanza multinivel, esa asociatividad, etcétera, que es lo que buscamos. Y, sin duda alguna, que nosotros creemos que hay unos temas para revisar a la luz del ingreso de Colombia a la OCDE. Creo que hay temas muy interesantes desde lo urbano para mirar y vamos a verlos más adelante, pero que tienen que ver con conectividad, con esa integración del urbano lo rural, con reconocer el papel protagonista que pueden jugar las ciudades como dinamizadoras del desarrollo, pero en esa relación urbano-rural y en el fortalecimiento de la descentralización sobre la entrega real de capacidades y de autonomía efectiva de esos territorios y de competencias reales, porque lo que estamos hablando aquí realmente es de eso, de competencias y de autonomía, no es otra cosa diferente. En el caso particular entonces de nosotros, en el área metropolitana del Valle de la Urrá, partimos de unas dinámicas territoriales que se están presentando frente a ese acelerado crecimiento urbano que tiene que ver con segregación social y funcional, con la relación del suelo urbano y el suelo rural, con el diseño del territorio en función del vehículo y en consecuencia deterioro de la calidad del aire, entre otros. Creo que hay unos temas muy claros y muy complejos. En el caso nuestro, pues, crecimiento urbano expansivo e insostenible, proceso de expansión incontrolado en la ladera, su utilización y desarticulación del eje del río, si ustedes miran sus ciudades y sus territorios, estos son temas que son afines. En el tema de la relación del suelo urbano y rural, la degradación y subvaloración de ese sistema hídrico, fragmentación de las zonas de protección y del espacio público, entre otros. Y ustedes pueden hacer la relación del crecimiento de esa densidad poblacional. En el caso nuestro, se observan del 2005 al 2017, como la línea de abajo del Valle de la Aburrada se mantiene casi que estable, pero observen cómo va creciendo el altiplano norte, el altiplano del oriente, el altiplano del Valle de San Nicolás. Y quiero mostrarlo porque lamentablemente este crecimiento no está siendo planificado, es un crecimiento que está siendo desordenado, sin duda alguna que es bastante complejo. Esa densidad poblacional nos muestra pues qué va pasando en territorios que además, como lo voy a demostrar más adelante, son frágiles por sus condiciones geomorfológicas. El territorio nuestro, como ustedes lo ven ahí, es un territorio que tiene de largo 80 kilómetros de norte a sur y de ancho tiene como valle un cañón estrecho 7 kilómetros. Por eso es que en los cambios de temporada, de tiempo seco a temporada de lluvia y viceversa, baja mucho la nubosidad y se presenta como cuando uno le pone una tapa, una chimenea que está encendida y se quedan atrapados los contaminantes por las emisiones de fuentes fijas y de fuentes móviles, que también lo vamos a ver y que tiene que ver con esa dinámica y esa problemática de las emisiones que se van presentando por ese acelerado crecimiento urbano. Esa dinámica de la población tiene que ver mucho también con que el territorio hoy, frente al departamento de Antioquia, si ustedes lo miran, el departamento mide alrededor de 63 mil kilómetros cuadrados, sin contar su plataforma marítima, que es la segunda en el Atlántico de Colombia, y el departamento tiene en el Valle de la Urrá 1.164 kilómetros cuadrados, el 65% de la población del departamento de Antioquia está en ese Valle de la Urrá, pero con una diferencia, ese Valle de la Urrá, de esos 2.164 kilómetros cuadrados, el 70% es rural, el 30% es urbano, y el 95% de la población del Valle de la Urrá está en Urbán, es decir, que ese 65%, 60%, entre el 65% de esa población está concentrada en ese 30% de los 1.164 kilómetros, en aproximadamente 350 kilómetros de 63 mil kilómetros cuadrados. Eso no sería un problema si estuviéramos hablando de la ciudad compacta, como lo estábamos planteando ahora, pero si es un problema cuando se va de forma desordenada hacia las laderas, etc., cuando hay una planificación que sea la adecuada, y uno diría, bueno, y los planes de ordenamiento territorial, lo vamos a demostrar enseguida. Entonces, aquí está prácticamente el planteamiento del tema de la densidad poblacional, cómo afecta no solamente al territorio, sino cómo afecta el crecimiento acelerado ya de los otros territorios por fuera del propio Valle de la Urrá, observen este crecimiento urbano que, sin duda alguna, en ese valle, en ese cañón estrecho, se va haciendo insostenible. Al 2030 este es un planteamiento supremamente complejo de esta conurbación, si no se mira con cuidado, porque precisamente, no sé, los que conozcan Bolivia, como La Paz también, así como la parte oriental ya se juntaron esos valles, y ustedes saben lo que representa eso, pues, para los ecosistemas y para la calidad de vida y para lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, los movimientos en masa, etc., que no sé si se dieron cuenta el aguacero de ayer, precisamente en el Valle de la Urrá, lo que está generando. Hay un estudio también de DNP que muestra que cada vez van a ser más intensas las lluvias en espacios más reducidos, en menor tiempo, pero con mayor intensidad, lo que obviamente va a afectar territorios como el nuestro en temas de movimientos en masa en estas laderas. Obsérvese, quienes nos visitan a nosotros o quienes sean de acá del Valle de la Urrá, cómo están acá los dos mapas, son los mismos, simplemente que el uno es una fotografía del satélite nocturno, a la derecha está Río Negro, con el Carmen de Viboral, la Ceja, el Retiro, etc. Ese territorio no debería aparecer allí en esa señal del satélite, pues, en esa fotografía del satélite conurbado, porque supuestamente allí hay UAF, Unidad Familiar Agropecuaria, que son más de tres hectáreas. Entonces, en ese orden de ideas, este territorio que es clave para el desarrollo equilibrado y ecosistémico de todo el Valle de la Urrá y del Valle de San Jerónimo y de todo lo que llamamos nosotros la región centro de Antioquia, ya está generando un desorden que, si no se aterriza prontamente, pues, va a haber muchas dificultades. Quiero mostrarles entonces, frente a lo que planteaba al principio, estas dos diapositivas, que sin duda alguna dicen mucho de lo que está sucediendo, no solo en nosotros, pues, muchos de sus territorios. Estas dos diapositivas muestran, incluso las hicimos con, salen del PEMOD, que es el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que aprobamos ahora en diciembre del 2019, que fue un trabajo de tres años que hicimos con el Instituto de Desarrollo Urbano. Ahora voy a hacer alguna mención sobre él. En ese orden de ideas, observen la diapositiva a la izquierda, muestra los POT vigentes en el Valle de la Urrá, la foto, de acuerdo con esos POT, de cómo debe estar el territorio del Valle de la Urrá, de acuerdo con esos diez municipios, los POT y los EOT. Y la foto de la derecha muestra la ocupación del territorio de acuerdo con las instalaciones eléctricas de las empresas públicas de Medellín. Ese es un tema bastante complejo, si ustedes lo miran con detenimiento. Nosotros hemos venido hablando en ese planteamiento del PEMOD del modelo multiescalar, de la planificación multicausal, multidimensional. Entonces, no hablamos solo del Valle de la Urrá, sino de los municipios que hay alrededor, para hablar de esa región central o esa región centro de Antioquia. Esto no sucede solamente en el Valle de la Urrá, sino que observen ya ampliadas la diapositiva, haciéndoles un a la otra parte de la región, a la izquierda, en el centro ven ustedes el Valle de la Urrá, y los otros municipios, que son 30, 35 municipios, con la ocupación de ese territorio, reconocida por la gobernación de Antioquia en su área de planeación, su dirección de planeación, y observen la foto de la derecha, que son también las instalaciones eléctricas que tienen las diferentes empresas de servicios públicos. Esto es muy complejo para los territorios, es supremamente complejo porque se supone que esto está establecido en los planes de ordenamiento territorial, que son los planes físico-espaciales a 12 años, y que deberían ser unos territorios que permitan, mediante esos planes, que se unan a los planes de desarrollo y a la demás planificación del territorio, pues obviamente buscar unos territorios más armónicos en su desarrollo y más integrados. Esta es una primera, entonces, reflexión que yo quiero dejar desde la práctica y desde la realidad de lo que estamos viviendo, no quiero hablar desde la teoría, para eso ustedes van a tener mucho espacio, pero desde la práctica la realidad, esto es lo que está sucediendo. La reflexión es si está siendo útil esa planificación, si estamos modelando bien, qué está sucediendo, por qué esto no está respondiendo a una capacidad de mirar qué pasa hacia adelante, si es que realmente es útil. Entonces, entremos a ese planteamiento de qué es lo que ha venido sucediendo en estos territorios. Sin duda, algunos de ustedes también lo pueden hacer en sus territorios y mirar qué sucede con el cambio de estos territorios. Estamos hablando de 1950, hace 50 años, de 1960, 1970, estas diapositivas en el Valle de la Urra, para que ustedes den cuenta las montañas completamente vacías. Entonces, cómo en cuatro o cinco décadas, seis décadas, siete décadas, el territorio ha cambiado por completo. Y ese cambio, pues, de este territorio, sin duda alguna que hay que mirarlo y analizarlo. Mire el tema de Robledo en Medellín, el que conozca esa parte del hotel intercontinental en el 70, hace 50 años, para que vayan y miren hoy lo que es esa zona de Medellín superpoblada del poblado. Y, pues, sin duda alguna no me voy a quedar ahí como ese crecimiento urbano expansivo va generando unas dinámicas diferentes. Esta es la misma fotografía, para que ustedes vean qué es lo que pasa. Yo siempre he dicho que una imagen vale más que mil palabras, ¿cierto? Y, digamos que si esto ya estuviese controlado, yo he venido aquí dejando otra reflexión, doctor Carlos, y es, a mí me tocó también en el Congreso de la República, cuando separamos los dos ministerios, que hoy son Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el otro Ministerio de Vivienda. Pero a ese Ministerio de Vivienda lleva también dos apellidos muy importantes, como el de Desarrollo, como el de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El de Vivienda se llama Vivienda Ciudad y Territorio. Y creo que hay que hacer mal en esos apellidos para que esos ministerios también entren en esa relación con estas dinámicas y digan qué es lo que está pasando. Porque, también como lo vamos a mostrar, cada municipio dentro de esta conurbación, donde hay 10 municipios, está tomando decisiones de alturas, de densidades, está tomando decisiones que después es muy complejo revertirlas, si no se está teniendo en cuenta la relación, no solamente de ese territorio local, sino de ese territorio metropolitano y de ese territorio regional. Hay un artículo en la Ley Orgánica 1625, que es la ley que reglamenta las áreas metropolitanas en Colombia y que ya comienza a reglamentar o a integrarse a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Orgánica de Ordenamiento Territorial, la 1454 del 2011, la 1625 del 2013, y dice que las áreas metropolitanas tienen que garantizar la racional prestación de los servicios públicos. Y yo me echo mucho esa pregunta, cuando ellos se refieren a la racional prestación de los servicios públicos, ¿a qué se están refiriendo? ¿Son servicios públicos domiciliarios o se están refiriendo a servicios públicos en general? Precisamente para poder garantizar esa racional prestación. Y esa racional prestación de los servicios públicos, ¿cómo la vas a garantizar si no tenés ninguna posibilidad de incidir en las decisiones que están tomando las curadurías o en las decisiones que están tomando las oficinas de planeación? O los mismos consejos municipales en el momento en que están aprobando los planes de ordenamiento territorial con un uso específico de esos suelos. Creo que hay una conversación muy importante para dar en este proceso. Si ustedes siguen mirando entonces lo que nos sucede a nosotros, esos dibujos, esas maquetas que ustedes ven atrás, no son edificios que nosotros hayamos construido o que los hayamos puesto ahí, porque sí, no, no, son ya edificios aprobados precisamente por esas curadurías y con los vistos buenos de las oficinas de planeación municipal, que cuando el constructor va a pedir el permiso, va a pedir la licencia, etc., va la curaduría, pero pasa por la oficina de planeación y la oficina de planeación lo que tiene que revisar es esa ley orgánica, ese acuerdo municipal sobre el ordenamiento del territorio o el plan de ordenamiento territorial y decir si sí se puede o no se puede. Ese tema es bastante complejo porque ya posteriormente van a la autoridad ambiental a decir si hay o no ocupación de un cauce o si se está tocando o no la conectividad ecológica, etc., etc. Ese crecimiento urbano expansivo, mírenlo ahí en los diferentes municipios, también nos lleva pues a ya plantear este tema que no me voy a quedar ahí, les recomiendo doctor Carlos, entonces tenemos el plan integral de desarrollo metropolitano que lo pueden estudiar, el BIO 2030 y obviamente el PEMOT, que me imagino que va a ser parte de este curso y que lo podemos facilitar y al final me voy a referir a el Metrópoli 2050 que hicimos con la Fundación Metrópoli de Madrid que va a ser muy útil también para que ustedes lo analicen hacia dónde vamos. Y no puedo dejar de referirme frente a esa diapositiva que les mostré ahora en el tema de los territorios en su crecimiento urbano. Hay unos que tienen unas posibilidades y hay otros que tienen otras posibilidades. Yo creo que hay un tema muy importante para analizar. Este por ejemplo es la parte suroriental de Medellín y esta que les voy a mostrar aquí es la parte suroriental o nororiental más bien para que lo queremos claro. Hay una segregación social y funcional del territorio sin duda alguna. Ahí ven las dos, la de arriba es la nororiental y la de abajo es la suroriental. Eso hace que se hable de los índices multidimensionales de calidad de vida que hay que mirarlos con detenimiento. Las variables que tienen un índice multidimensional de calidad de vida no son de poca monta, ustedes tienen que analizarlo. Cuando uno mira la diferencia que hay entre este territorio de la parte inferior de la diapositiva y el territorio de la parte superior de la diapositiva es enorme para un espacio tan pequeño, es enorme. Y eso muestra precisamente los problemas que hay de redistribución, de la riqueza, de la mirada en esa planificación, de la equidad y de la inclusión, si así se quiere hablar. Y obviamente también de los problemas que nos ha generado, el conflicto que se ha vivido en este país que ha llevado a que no sea suficiente tampoco la planificación frente a la forma de llegar en desplazamientos masivos y gota a gota a nuestros territorios, mucha población. Y entro a un tema que no puedo dejar por fuera porque quedaría yo muy mal conmigo mismo, que es el que tiene que ver con el tema de los ecosistemas como tal, la biodiversidad como tal, la fragmentación de esos espacios o de esos ecosistemas tan claves para la vida. Yo creo que parte del tema que me imagino que ustedes van a mirar frente a la carta de Atenas, etc., es que todavía tenemos un abismo grande y gigante frente a esa relación del ser humano con ese territorio, no solo en lo urbano rural, sino en su realidad urbana, frente a un territorio más verde, frente a un territorio con más posibilidades y más oportunidades para respirar. Yo vengo con la tesis de que el aire es un derecho y es un derecho fundamental, como ustedes el agua, si ustedes tienen un vaso con agua que se lo van a tomar y la ven turbia no se la toman, pero el aire, así esté muy turbio, no pueden decidir si lo respiran o no lo respiran, ya es un tema pues supremamente clave para el territorio. Ya todo el tema de la red urbana, cómo se va concentrando y cómo hay que irla expandiendo, no voy a entrar a ese tema, creo que en el tema del aire estos territorios, no solamente pues el Valle de la Urrá, sino Bogotá, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, todos los centros urbanos claves del país tendrían que tener hoy una política pública de calidad del aire que permitan no solo hacer un monitoreo en tiempo real, sino tener también un control y un modelo de gobernanza que permita tomar decisiones frente, bueno, qué nivel de calidad del aire vamos a establecer y para ello necesitamos también obviamente de estudios, de epidemiológicos que nos digan cuál es el nivel de riesgo asociado por esa mala calidad del aire o por esa calidad del aire o ese aire que estemos respirando a las muertes y a las enfermedades o a la morbilidad que hay en el territorio. Y por ello pues nosotros hemos venido trabajando fuertemente en ese tema porque además lo hemos padecido. Observen ustedes estas fotos que no son fotografías como renders, sino realmente unas fotografías que tienen unas fechas muy claves en el territorio. Enero del 2017, la diapositiva superior izquierda y marzo del 2017, la diapositiva inferior izquierda. Febrero del 2017 y marzo del 2017, la diapositiva superior, la inferior derecha. Y en ese orden de ideas ustedes se van a dar cuenta cómo el territorio del Valle de la Urra ha venido cambiando en su calidad del aire por esfuerzos de gobernanza compartidos, porque nos hemos dado cuenta como sociedad de qué es la emisión de fuentes fijas y móviles en nuestro día a día, lo que estamos viviendo los ciudadanos, cómo están emitiendo las empresas, fundamentalmente qué está pasando con la movilidad, el tema de los combustibles o de la calidad de esos combustibles, el tema de las tecnologías, etc. No me voy a quedar haciendo un análisis que de pronto después podremos trabajarlo. Y cómo esa gestión ha permitido que el cielo cambie y que tenga un color azul esperanza. Yo creo que el verde es un color muy bonito, pero cuando uno habla del aire es bueno hablar del azul esperanza. Y se ha logrado en el territorio, no obstante que todavía tengamos momentos críticos para los cuales aprendimos también a prepararnos. Este es Bogotá, el 4 de diciembre del 2019. Observen la estela que hay sobre la sabana de Bogotá. Esto ya lo superamos nosotros. Digamos que lo superamos desde que ya no ven ese hilo diogín negro. Todavía tenemos problemas y dificultades y tenemos que ir a descarbonizar la economía y seguir gradualmente a lograr un territorio bajo en emisiones. Pero esto lo estamos padeciendo todos y ese aire terminamos respirándolo todos. Entonces, en ese tema de la conectividad hemos venido trabajando muy fuerte por proteger estos territorios con una conectividad ecológica que garantice conservar su biodiversidad. Si ustedes ven el color lila, es más o menos todo el tema del Valle de la Urrá, todo el sistema urbano rural y el cinturón verde externo con una estructura ecológica de conexión en la parte azul que permite que muchos de esos espacios ya hoy se hayan reservado. Nosotros hablamos de este cinturón verde metropolitano porque también venimos hablando, ustedes ven en la diapositiva izquierda, nuevamente el Valle de la Urrá en el centro y esa región que llamamos centro como viene garantizando unas reservas hacia el futuro del territorio. Si no lo hacemos hoy, el futuro no va a tener esa posibilidad y por eso entonces hablamos de que el gran reto del departamento de Antioquia y de Medellín y del Valle de la Urrá en ese crecimiento y en esa metropolización y en esa conurbación sin duda alguna va a ser el tema de esa conservación de esa biodiversidad para la sostenibilidad, la competitividad y la equidad. Creo que ahí está no solo el gran reto y el gran desafío, sino también la gran oportunidad comprendiendo esas dinámicas que se tienen que integrar en esas relaciones de los territorios. Y en ese orden de ideas quiero entrar ya a otras problemáticas que comienzan a presentarse en esa integración de los territorios frente a la incapacidad y la debilidad que tenemos todos los territorios y los centros urbanos de tener unos sistemas logísticos regionales y sobre todo unos sistemas logísticos de distribución urbana que no generan enormes problemáticas. El país se ha preocupado mucho por el transporte de carga terrestre, es muy valioso y bienvenida a toda la modernización, pero ha dejado un vacío demasiado grande en el tema ambiental, en esa modernización y fundamentalmente un vacío en la logística de distribución urbana. No obstante que hay problemas en esa logística regional del sistema logístico regional en el territorio, por ejemplo, nuestro. No hay una conversación, no hay un acuerdo y esto tiene que ser parte de la conversación para desarrollar público-privado. Nosotros creemos que hay una de las grandes debilidades no solamente para Medellín y el Valle del Aburrá, sino para todos los centros urbanos. ¿Y por qué quiero traer esto a caloación? Porque en ese problema de la calidad del aire estamos hablando de que el 60 y pico por ciento de las emisiones, del 80 por ciento, del 90 por ciento que son de fuentes móviles en la contaminación directa se está generando por transporte de carga, camiones y volquetas. Y fundamentalmente ese transporte de carga es problema de tecnología y obviamente de la calidad de los combustibles. Obviamente no me voy a entrar aquí a hablar entonces de la problemática ya de la conexión entre estos centros territoriales, pero sí en ese acelerado crecimiento urbano como también se está generando una problemática en el transporte público y obviamente en la movilidad de los territorios, ya no solamente en el transporte de carga que lo plantee, sino también en la propia movilidad del territorio. Y obsérvesen ustedes cómo nosotros para el 2005 teníamos 139 mil motos, para el 2015 teníamos 710 mil motos y para el 2018 cerramos con 893 mil motos. Yo no estoy poniendo en tela de juicio la conveniencia o no de utilizar una motocicleta, por el contrario, yo soy muy respetuoso, soy motociclista, pero sí el modelo de territorio hacia dónde vamos, cuántas motocicletas resiste, qué tipo de tecnología, cómo es la conveniencia en la utilización de esa tecnología, etcétera. Pero además, cuando tú estás promoviendo los sistemas integrados de transporte público, los sistemas de masivos de transporte público, etcétera, y tienes un buen sistema de transporte público colectivo, lo que estás es desestimulando esa demanda de transporte público que cada vez tiene una mejor cobertura en el territorio. Creo que hay un tema para plantear en el país, hay que mirar esas tasas de crecimiento de ese parque automotor y separamos en el último inventario de emisiones el transporte público colectivo de los buses de transporte especial o del transporte especial porque no se está mirando desde la misma forma que ese transporte público colectivo. El Valle de la Urrada ha hecho un esfuerzo supremamente grande. Aquí, pues, entonces, cómo el territorio estaba en el 2016 y cómo va terminando y cambiando ese territorio. Y lo dejo para cerrar el tema de aire con el tema del monitoreo. El país no está monitoreando de forma igual, no hay una estandarización en los tipos de estaciones de monitoreo de calidad del aire. Creo que los que más han hecho un avance en este tema hemos sido Medellín, el Valle de la Urra y Bogotá, ahora viene Bucaramanga entrando un poco, sobre todo para medir PM2.5 y menores, pero no hay ni siquiera una estandarización en los niveles que ya se acogieron en la norma nacional que es la 22.54 que ayudamos desde el área metropolitana que se expidiera y donde están muy claramente cuáles son esos niveles de alerta en los temas de calidad del aire. Tenemos una problemática aquí que ajustar para que el ciudadano común y corriente en cualquier parte sepa cuál es la calidad del aire, incluso el propio visitante. Y obviamente, pues, no queremos desconocer que esta es una problemática mundial que se da fundamentalmente por tres factores. Uno que tiene que ver con ese acelerado crecimiento urbano que crece la población, crece ese parque automotor, crece la industria, la situación geográfica, la condición geomorfológica, territorios como el nuestro padecen más por esa forma de batea que tenemos y el tema de la condición del clima y meteorológica que cada vez va a ser más compleja con el tema del cambio climático. Yo, pues, no quiero entrar hoy a hablar del cambio climático porque sería otra charla. Y esta problemática, como lo decíamos, es a nivel mundial y se da fundamentalmente en unos territorios más que en otros. En las otras latitudes se da con el cambio de estaciones. Cuando se está dando el cambio de estaciones, ustedes observan que la problemática se va presentando. Entonces, como para ir ya entrando a la parte final, el crecimiento de la población con los escasos recursos trae problemas bastante complejos y hoy se están viendo esos problemas frente al tema del desarrollo. Hablábamos de ese límite planetario. Hoy tenemos que hablar también del límite de los territorios y frente a ese límite de los territorios nosotros hemos hecho este planteamiento en la ruta de la sostenibilidad. Cada vez, entonces, demandamos más recursos, pero generamos también más residuos, más contaminación de todo tipo, más problemas de salud pública, más costo de esos servicios públicos, más déficit de espacio público, espacio público verde, diaria al verde. Y la ecuación no nos está diciendo que tengamos más competitividad, más sustentabilidad, más calidad de vida, más calidad ambiental. O sea que aquí hay un planteamiento que ajustar a ustedes que son los que manejan la parte de las ecuaciones y las partes matemáticas. Entonces, es como este planteamiento que nosotros hacemos, existe un límite, claro que existe un límite sobre todo en los territorios, ahí todavía puede caber más gente, pero cómo se mueve la gente, con qué libertad, con qué oportunidad, con qué posibilidades, con qué calidad de vida, con qué proyecto colectivo, cómo respira, cómo desarrolla su proyecto de vida. Creo que hay una conversación bien interesante para desarrollar y entonces lo que siempre tratamos de hablar nosotros es para que hablemos de todo este tema, hablar del acuerdo social necesario en la construcción del desarrollo sostenible en ese reordenamiento territorial, del territorio natural y de ese territorio social, buscando ese equilibrio en los diferentes acuerdos que se puedan dar. Sin duda alguna no veo otra posibilidad y creo que hacia allá tenemos que ir en marco de legitimidad, legitimidad de diferentes espacios. Ese equilibrio, pues, es al que le queremos trabajar. Y hemos planteado frente a las debilidades de la planificación este modelo que nos coloca, pues, en el centro la capacidad de soporte urbano, ambiental de los territorios con la salud y resiliencia de esos ecosistemas, la disponibilidad de los recursos y las habilidades de la sociedad para ese desarrollo en ese marco de esos territorios limitados. Ese barril del Ibrick nos muestra que mucha gente se preocupa por las duelas que están arriba y por seguir, pues, puliéndolas y levantándolas y descuida esas otras duelas por donde está vaciando el agua. Si usted no controla esas duelas que se están quebrando, que se están resquebrajando, pues, por ahí se le va toda la integridad del proceso del territorio y por eso nosotros creemos que es muy importante frente a ese tema, pues, hacer este planteamiento que permita, que permita fundamentalmente lo que hemos dicho nosotros, hacer modelación, hacer diálogo social, conversación, acuerdos sobre ese territorio hacia donde va. Y dentro de ellos, pues, hemos venido hablando de los instrumentos que nos da esa ley orgánica de ordenamiento territorial. No solo son las áreas metropolitanas, hay provincias administrativas y de planificación, las regiones de planeación y de gestión que fundamentalmente ahí es donde estaba todo el tema de las regalías, las regiones administrativas y de planificación, la región administrativa y de planificación RAPE de Bogotá especial con otros territorios y la que se acaba de crear, la recién región metropolitana de Bogotá con Dinamarca que apenas se modificó el artículo 325 de la Constitución y que obviamente lo que sigue es la reglamentación alrededor de una ley orgánica que es muy importante que comience a darse ese debate y esa discusión que ya lo están dando. Me parece a mi manera de ver que va bien Bogotá y va bien con Dinamarca en esa conversación a mí se me había preguntado qué era lo que había que hacer y para eso lo que hay es que construir confianza, no hay otra posibilidad diferente para el tema de la gobernanza. No me voy a quedar en la 1454 para poder ir cerrando, pero sin duda alguna tiene unos elementos valiosísimos desde el marco constitucional que creo que no podemos perder y que contribuyen al logro de esa convergencia del desarrollo regional en los territorios. Hay un artículo que traía la ley 1753 que no se deroga ahora en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y que tiene que ver con el Programa Nacional de Delegación de Competencias, competencias diferenciadas, a mí pues no me gusta el apellido que le ponen, pero es parte de hacia dónde se debe ir. Aquí se ha avanzado un poco en Catastro Multipropósito, en lo otro realmente se ha avanzado demasiado poco y hay que seguir insistiendo en que esta es una ruta correcta y adecuada para encontrar la conversación entre estos esquemas asociativos territoriales para que tengan otras posibilidades en prestación de servicios públicos, en integración del tema de salud, en integración de temas de educación, en integración de posibilidades en esas dinámicas sociales, culturales, económicas, ambientales que son tan importantes para la vida de estos territorios. Entonces, creo que hay un tema por ejemplo clave en la integración del transporte terrestre de pasajeros es una de las mayores problemáticas que tenemos hoy en los centros urbanos. Nosotros, por ejemplo, tenemos esa autoridad regional urbana en Medellín y el Valle de la Urrá, pero es una autoridad que no conversa con otra autoridad en el Oriente Antioqueño que ustedes vieron ya la conurbación, sino que en el Oriente cada uno de esos municipios se rige en materia de transporte terrestre de pasajeros mediante la reglamentación que le da el Ministerio de Transporte. O sea, todavía sigue amarrado al tema nacional y tendría que tener ese territorio ya una autoridad regional de transporte que permita conversar con la otra autoridad ambiental o la autoridad, perdón, de transporte urbana. Entonces, en ese caso, las áreas metropolitanas lo que hacemos son esto, una dinámica de interrelación, una administración coordinada del desarrollo sostenible y humano, del ordenamiento territorial, de la relación de la prestación de los servicios públicos, ejecutar obras de infraestructura. Yo no me quedo ahí porque algunas veces nos terminan confundiendo con secretarías de infraestructura, de obras públicas metropolitanas, que no lo somos, que hacemos unas obras importantes. Aquí como se bajó el umbral, que les decía que es importante y que va a ser importante para la creación de esas otras 14, 12 áreas metropolitanas que le hacen falta al país y que ahí están más o menos por donde vienen avanzando, Bogotá, que ya vieron ustedes como región metropolitana, Cartagena, viene una en Río Negro, Cali, Tuluá, Manizales, Armenia, Montería, Sincelejo, Tunza, Sogamoso, Duitama, Apartado y Turbo en el departamento de Antioquia y posiblemente San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia en un futuro en ese valle de San Jerónimo. Entonces, para nosotros, más allá de la normatividad, más allá de la constitución, más allá de cualquier cosa, tiene que haber un modelo de gobernanza que integre con una meta clara, con un norte claro hacia la equidad social y territorial esas regiones metropolitanas con unos verbos rectores de integrar, articular, consolidar bajo conceptos de concertación, planeación, sinergia, solidaridad, corresponsabilidad, con unos modelos de planeación que sean como DNPs pequeños en los territorios y que integre también un concepto de ciudadanía metropolitana que se reconozca, que se incluya, que se genere una confianza en esa ciudadanía y todo alrededor de unas estrategias de articulación regional donde se facilite, se apoye, se coopere y se dinamice en esos ejes que ustedes ven allí abajo. Algunos están establecidos dentro de la ley orgánica, la 1625 y otros se dan por hechos metropolitanos que no voy a tener hoy tiempo de alcanzar a explicarlos pero que son supremamente importantes y que se aprueban en esa junta metropolitana. Esta es la ley 1625 donde está pues establecido todo el tema del objeto, la naturaleza, las competencias y las funciones, cómo se constituyen, cuáles son esos hechos metropolitanos y los criterios para su determinación, los planes integrales de desarrollo metropolitano, los órganos de dirección y administración, etcétera, etcétera. Y uno muy interesante que se llevó allí que es el tema del plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial que es con el que quiero cerrar esta tarde. Es el que terminamos, el que hicimos con la Universidad Nacional de Colombia, con el Instituto de Estudios Urbanos, un trabajo muy especial obviamente con nuestros diferentes equipos alrededor de las diferentes áreas multi, si yo digo es multisectorial, multiescalar, sin duda alguna participaron no solo los 10 municipios del Valle de la Urra, sino municipios de alrededor del Valle de la Urra, del propio departamento de Antioquia, el gobierno nacional, se hizo una integración y una conversación supremamente interesante y también multidisciplinar porque participaron pues diferentes profesiones de las diferentes áreas del Valle de la Urra, donde se establece una relación de componentes y ejes temáticos. Este no es un plan de ordenamiento territorial metropolitano, es una propuesta de integración de esos planes de ordenamiento territorial alrededor de esa metrópoli, alrededor de esa figura del área metropolitana del Valle de la Urra, que como figura tal no tiene la autonomía que tiene cada uno de estos municipios, pero sí sus acuerdos son mandato superior sobre esos acuerdos municipales y obviamente pueden establecer esta integración en esa estructura ecológica principal, movilidad sostenible, seguridad alimentaria, infraestructura regenerativa, hábitat y espacio público y equipamiento, que es donde estamos haciendo las mayores insistencias sobre esos ejes esquemáticos estratégicos, unos componentes de aglomeración que tienen que ver con los diferentes sistemas de suelo, espacio público, de movilidad, de patrimonio, de centralidades, de tratamientos urbanos, de uso del suelo, de densidades habitacionales e intervenciones rurales. Y los componentes, contexto multiescalar, seguridad alimentaria, gestión interior del agua, gestión de grandes infraestructuras, obviamente el tema de seguridad, el tema del aire, el cambio climático, territorio saludable, gestión del riesgo e instrumentos de gestión. Ahí está cómo se hace todo el planteamiento, se formulan las estrategias, se derivan unas acciones y obviamente alrededor de unos programas y proyectos se esperan ejecutar sobre esas estructuras o esos ejes estratégicos principales. Y al final, todo se integra con ese plan integral de desarrollo metropolitano que ya viene vigente, pero que se tendrá que este nuevo gobierno pues obviamente ajustarlo a ese planteamiento del plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial. Hemos venido haciendo unos planteamientos bajo unos ejes de sostenibilidad que hablen de coeficiencia, de habitabilidad, resiliencia, integralidad, con unas directrices metropolitanas de ordenamiento territorial que vienen dándose de tiempo atrás. Nosotros estamos cumpliendo 40 años como área metropolitana, somos la primera área metropolitana de Colombia y tenemos unas experiencias supremamente importantes en estos conceptos y este tratamiento del territorio de los que veníamos hablando, cómo tratamos de trabajar el borde urbano, rural, seguro y sostenible, cómo contrabamos la presión en la ladera, reducimos el riesgo, trabajamos formas sostenibles de ocupar ese territorio, de conservar y incrementar, política de construcción pública, perdón, de construcción sostenible en lo que estamos trabajando, movilidad activa, cómo se invirtió esa pirámide de la movilidad activa, cómo se organiza el sistema de transporte público en el territorio con diferentes modos de transporte, observa en la diapositiva color en la parte inferior derecha que es el SISBA, Sistema Integrado de Transporte del Valle de la Urra, que incluye incluso la bicicleta, no solo el transporte público masivo, los cables, el metro, el transporte público colectivo, sino la misma bicicleta y obviamente el tranvía. Esto es muy importante para un territorio que si no tuviera hoy este sistema de transporte masivo tendría unos grandes problemas y tal vez viviría en emergencias ambientales, creo que hay un tema pues supremamente importante. Y cierro con este tema que les dije, el tema de la conectividad que sin duda es supremamente importante. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo de conectividad ecológica que se exige desde la autoridad ambiental. Tenemos el primer estudio de conectividad en Colombia que además lo terminamos con la Universidad Nacional de Colombia sede en Medellín. Un estudio bellísimo que nos permite entonces hacer el análisis de esos sitios más de 300 puntos de mostrado de fauna, aves, mamíferos, cierpetos en todo el territorio metropolitano con un levantamiento de todas las zonas verdes del área metropolitana, actualización del índice de espacio público verde porque antes se le pedía a cada constructor que nos dijera o nos presentara un estudio. Lo hicimos con Medellín, en todo el Valle de la Urra, tenemos un SAO árbol por árbol en el territorio metropolitano y construimos un modelo de conectividad ecológica a nivel metropolitano basado en métodos funcionales que permite dar importancia a cada elemento verde del paisaje. Como hemos venido recuperando esa fauna, esa flora en el territorio. Y dejamos este que le voy a entregar al doctor Carlos uno o dos libros para que él pueda entre ustedes rifar de Metrópoli 2050 que muestra hacia dónde va este territorio con un trabajo supremamente interesante y que en cualquier momento también le podemos decir al doctor Alfonso que pueda darles una charla sobre este tema. cómo la metrópoli había venido construyendo los diamantes a nivel mundial sobre los centros urbanos conectando fundamentalmente los centros urbanos y nosotros primero conectamos el centro urbano con los centros regionales con sus regiones buscando equidad y después ya pensar en esos centros urbanos entre ellos mismos y obviamente aquí dándole garantías a la estrategia ambiental con esa estrategia urbana. Esa es una ruta supremamente interesante hacia dónde van esos territorios teniendo en cuenta cómo va creciendo esa población a medida que yo me voy desplazando para saber cuáles van a ser esos planteamientos alrededor de ese ámbito de isocrona de más o menos de una hora en ese crecimiento de esa población y ustedes se van dando cuenta cómo se va conformando el anillo de esa metrópoli en lo que va a ser el centro de Antioquia que les vine mostrando en esos 30, 35, 40 municipios que están integrados a esos otros 10 municipios del valle de la Urrá. Creo que hacia allá va pues la Urrá 4.0 ese es el futuro del territorio lo llamamos Diamante Medellín a Urrá 4.0 o Metrópoli 2050 no me voy a quedar pues aquí mostrando unos temas pero ahí hay unos temas supremamente interesantes para que ustedes los puedan trabajar en su maestría. Quiero ser cumplido con el tiempo y les dije al principio que con la misma pregunta que habría es con la misma pregunta que termino. Esta es una pregunta que uno no alcanza a responder en esta exposición seguramente faltan muchos temas yo sí quise dar una aproximación alrededor de unas realidades que se vienen presentando cómo integrar estas administraciones municipales que son autonomías frente a decisiones tan trascendentales en lo ambiental en la planificación en la movilidad incluso hoy en la seguridad ustedes van a tocar el tema ahí de seguridad yo quisiera también que el doctor Carlos compartiera con ustedes el libro que publicamos de gobernanza para la seguridad metropolitana y cómo hemos hecho la creación incluso de una área de seguridad y convivencia cómo se creó un consejo metropolitano de seguridad y convivencia que integra a los 10 alcaldes del territorio con las autoridades la fuerza pública etcétera alrededor de las problemáticas de la seguridad y la convivencia decir cómo esos hechos metropolitanos permiten dar otras dinámicas quiero entonces cerrar diciendo eso yo creo que estos esquemas asociativos territoriales permiten ir más allá de la normatividad y no quedarnos dependiendo de que el gobierno nacional les pida una u otra norma sino que permiten integrar las voluntades los acuerdos los compromisos de estos territorios desde lo público privado la academia y la ciudadanía y creo que ahí va un concepto que yo resalto mucho a mí me gusta mucho el concepto de cultura ciudadana pero me gusta más el concepto de legitimidad territorial y ese concepto de legitimidad territorial tiene que ver precisamente con lo que nosotros queremos con lo que queremos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos y esa pregunta hay que seguirla haciendo porque todavía no encuentro el modelo que nos permita construir cuáles van a ser esos lineamientos de futuro a 10 a 15 a 20 a 30 años sobre los que hagamos unos acuerdos de sociedad que deban respetar esas autoridades locales regionales departamentales y nacionales para que estos territorios sean territorios fundamentalmente saludables territorios ambientalmente económica y socialmente sostenibles yo creo que ese es como lo que puedo decirles hoy doctor Carlos agradecerles inmensamente esta invitación y no puedo pues despedirme sin hacer una cuña invitarlos a que conozcan territoriosostenibles.com es donde estoy actualmente siendo la dirección de este proyecto que es un proyecto de amigos soñadores que nos declaramos como una acción climática alrededor de hablar de los temas de la sostenibilidad del cambio climático de la biodiversidad y de los ecosistemas de las ciudades y las metrópolis hablar de la ciencia y la tecnología de la gobernanza y de obviamente la asociatividad y ustedes muchos de ustedes estoy seguro que podrían participar allí con sus trabajos con sus intervenciones tanto profesores como estudiantes están abiertos estos espacios doctor Carlos lo reitero no solo para el instituto de estudios urbanos sino para la maestría y agradezco pues nuevamente en nombre de territorios sostenibles esta oportunidad en el día de hoy si consideran que es necesario responder alguna pregunta con el mayor de los gustos Eugenio muchas gracias creo que ha sido una exposición realmente muy importante y pues poder acercarnos a este debate de los metropolitanos del país creo que hay una serie de elementos que son muy claves y muy importantes yo creo que si hay unas dos o tres preguntas las podríamos responder alguien quisiera preguntar algún asunto buenas tardes como está lo felicito por la exposición planteo unos términos interesantes y quisiera como hacerle una pregunta para usted el término de área metropolitana es el correcto en estos momentos para hablar sobre la conurbación de estas 18 estructuras que usted plantea como términos de áreas metropolitanas bueno las voy respondiendo carlos correcto jose gabriel si yo yo creo en el modelo creo que gradualmente ha venido adquiriendo madurez creo que todavía no está totalmente desarrollado que obviamente le hace falta le hacen falta ajustes la 1625 fue un ajuste importante frente a lo que era la 128 y viene ahora una reglamentación que está para expedir hoy el ministerio del interior y el ministerio de hacienda y faltan algunos instrumentos como lo decía muy bien que quedan algunos de ellos en el plan nacional de desarrollo que viene DNP trabajando de forma interesante y bueno y que lamentablemente muchos de ellos también lo supeditan al estudio de descentralización o a la misión de descentralización yo pues he dicho que hay muchos temas por hacer ahora dentro de ellos ajustar no solamente las áreas metropolitanas José Gabriel sino también las provincias administrativas y de planificación que complementen esa asociatividad alrededor de modelos como la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca con unas reglas muy claras y fundamentalmente que creería yo que se debía hacer ajustar el modelo de gobernanza es decir que la gobernanza construida no se pueda destruir en los cambios de gobierno es decir que quede ese acumulado porque lamentablemente en cambios de gobierno depende de la voluntad de unos u otros alcaldes o gobernantes si mantienen o no unas líneas del modelo de gobernanza y creo que el modelo de gobernanza a medida que vaya madurando debería tener unos instrumentos que le permitan consolidarse institucional y obviamente jurídicamente en el tiempo por eso te llamamos inconforto prende el micrófono eso no pegué la palabra pero bueno aprovecho simplemente ya que ya que me la das no básicamente hay un elemento que digamos que que hoy entre los desafíos de la frente a las ciudades es lo que llaman bueno algunos llaman ciudad de clase mundial ciudad inteligente ciudad emprendedora dependiendo un poquito del enfoque y la la perspectiva que le dé digamos como un área metropolitana como el Bahía de Agurda podría o está pensando insertarse en esa dinámica mundial que pareciera ser como la nueva apuesta del desarrollo urbano si esa es una muy buena pregunta yo recomiendo nuevamente el libro de metrópoli 2050 doctor Bula que le sale llegar y hay un planteamiento muy de fondo que hicimos yo yo lo que considero es que que el modelo no puede seguir profundizando la concentración en detrimento de las subregiones el modelo concentrador de Medellín y el Valle de la Urra o de Bogotá o de Cali o de los otros centros urbanos de Colombia es un modelo que repite el modelo centralista de este país nosotros hemos sido muy críticos desde Antioquia con Bogotá con las demás subregiones por el centralismo y resulta que hicimos un modelo más centralista desde Medellín y el Valle de la Urra con las otras subregiones que el de mismo Bogotá en ese orden de ideas para nosotros cualquier tipo de decisión que se tome en esa ruta debe permitir integrar esos otros territorios en un modelo de especialización inteligente en un modelo que toque todo el tema por ejemplo de las plataformas de aproximación de comercio regional nacional internacional etcétera y obviamente de los ecosistemas cómo se protegen cómo se integran para que haya un desarrollo más equilibrado y fundamentalmente más inclusión y más equidad de resto el modelo se va a reventar porque vamos a terminar solamente encontrando en el acelerado crecimiento urbano los problemas que deterioran la calidad de vida y no las posibilidades y las oportunidades que dan calidad de vida vamos a dar unas últimas dos preguntas Eugenio hagámoslas conjuntamente y las respondes conjuntamente y ahí terminamos Viviana Ibarra y Laura en Rojas adelante Viviana ¿Cree que la gobernanza de la calidad del aire está tenida en cuenta dentro de la planeación los POT y los NEPOT? ¿Y Laurence? Bueno a mí me llamó mucho la atención al principio de la exposición pues el tema del Estado Social de Derecho y cómo pues a nivel nacional sí lo hemos notado mucho cómo se ha retrocedido mucho en estos derechos sociales y pues que todos tenemos tan claros pero que a la hora de en la práctica se ve como que todo el mundo empieza a hablar ya simplemente de Estado de Derecho entonces pero no me queda tan claro cómo ha sido esa manifestación en Medellín y sobre todo en el área de Aburrá cómo ha sido esa pues ese 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 retroceso en cuanto a derechos sociales Eugenio dame un minuto que Carlos Francisco Galvis adelante Carlos Francisco y cerramos las preguntas con Carlos Francisco Galvis bueno buenas tardes frente al tema de la región de Cundinamarca y Bogotá uno de los aspectos que más como que generan temor en la población en general es el tema es el tema de volteo de tierras más de 30 ordenamientos territoriales en todo el departamento digamos que están bloqueados por irregularidades y problemas muy vinculados a la corrupción y fundamentalmente el tema de volteo de tierras e incluso el profesor Gerardo Ardell en una exposición mostraba cómo la región como tal ha generado que haya municipios en donde se está donde aumenta la segregación social municipios para las clases populares municipios para las clases medias y municipios para las clases un poco más acomodadas cómo ha manejado primero ese tema de la segregación cómo hacer que la región metropolitana revierta la segregación y no la aumente uno y dos si ustedes también tuvieron ese problema como región metropolitana como área metropolitana frente a la especulación inmobiliaria con el suelo y si sí cómo enfrentarlo y hacerle frente adelante bueno con Viviana y con Lauren creo que puedo conectar las dos las dos preguntas y voy a conversar con Lauren para hablar no es que nosotros nos hayamos quedado en un estado de derecho sino que hay resistencia en algunas partes de las administraciones sobre ese estado social de derecho yo creo que hay que lograr permear más desde la corte constitucional y desde esa luz que nos da esa corte constitucional sobre ese estado social de derecho a nuestros abogados y a los que toman decisiones de planeación y a los que toman decisiones administrativas en los territorios y creería que hay que trabajar yo parto por ejemplo de un hecho la corte ha sido reiterativa en insistir que nuestra constitución es una constitución verde que es una constitución ecológica y ha reiterado en diferentes sentencias que los derechos a un ambiente sano o derechos colectivos o de tercera generación son por conexidad a derechos fundamentales y creo que hay una ruta que nosotros no hemos logrado desarrollar como debe ser dentro de ese estado social de derecho que nos quedamos mucho dependiendo del modelo administrativo que se construyó desde esa constitución de 1886 y no sobre ese nuevo modelo hacia donde tendría que ir el estado colombiano en este proceso de centralización político fiscal y administrativo y en estos esquemas asociativos territoriales en ese estado social de derecho y bajo ese estado social de derecho creería yo que tiene que fundamentarse entonces Viviana el modelo de gobernanza no solamente para el aire obviamente que enseguida voy a cerrarle con el tema del aire el modelo de gobernanza para la legitimidad yo creo que hoy más que nunca cualquier territorio en cualquier parte del mundo lo que tiene que reclamar es legitimidad y la legitimidad no se construye solamente presencial hoy lo estamos haciendo desde la virtualidad los acuerdos se pueden lograr por sectores los acuerdos se pueden lograr por focalizaciones necesitamos que la academia sea un eje también de construcción de confianza de diálogo y de conversación para desatar acuerdos de largo plazo de esas sociedades en modelos de gobernanza donde participen los diferentes actores del territorio institucionales públicos privados academia ciudadanía sobre objetivos y propósitos de largo plazo que obviamente se puedan tener yo insisto mucho en que son muy valiosos los cómo vamos pero los cómo vamos se quedan midiendo gobiernos durante cuatro años y no miran los hacia dónde vamos ojalá que también existieran los hacia dónde vamos que funcionen como los cómo vamos público privados o privados si es del caso o institucionales sociales para que los cómo vamos no midan solamente el periodo de gobierno sino como ese periodo de gobierno le permite mostrar pasos y avances en ese hacia dónde vamos y en el caso de gobernanza de calidad del aire no no ha no se está llevando a los planes de desarrollo no se está llevando a ni siquiera a los a lo que a lo que tiene que haber hoy en los en los planes de gestión del riesgo que tendría que estar ahí el aire como uno de esos temas claves de gestión del riesgo y es lo que estamos reclamando que tiene que haber un modelo de gobernanza de calidad del aire en estos principales centros urbanos porque es que este no es un problema de un alcalde o de unos funcionarios o de unos secretarios de ambiente o de planeación o de movilidad es un problema de sociedad y como problema de sociedad se tiene que tratar y para eso es que existe o debe existir la gobernanza y yo con eso sí lo digo la gobernanza no no la regalan la gobernanza se construye y si es del caso se exige y se conquista se gana alrededor del diálogo y los acuerdos y la concertación y finalmente Carlos Francisco yo creo que lo de Bogotá y Cundinamarca como región metropolitana es un gran paso en el modelo de asociatividad en Colombia que hay allí muchos temas para mirar detenidamente frente a unos temas históricos claro pero precisamente si logramos unos ejercicios de concertación alrededor de esa reglamentación que permita encontrar un modelo de gobernanza que realmente se vuelva modelo va a ser muy valioso ¿cómo hemos logrado nosotros sobre el tema de segregación social? estamos trabajando sobre él no lo hemos logrado estamos trabajando sobre él y creo que ahí entra la segunda parte sobre la que tú planteas porque estamos hablando de que los modelos asociativos o los esquemas asociativos territoriales tienen que garantizar equidad territorial equidad humana territorial y para eso es que se constituyen muchos pequeños piensan que los grandes se los van a tragar o muchos grandes piensan que los pequeños solo son cargas y lo que nosotros tenemos que encontrar precisamente es que lo que hay es un encuentro de posibilidades y oportunidades donde todos nos necesitamos mutuamente en esas dinámicas que no son solamente económicas que son dinámicas muy importantes en lo ambiental en lo social también en lo económico en la productividad en la competitividad yo vengo hablando y esto pues doctor Carlos para que lo planteemos más adelante en algún debate este país ya se está demorando mucho en un proceso de recategorización la categorización de los municipios tiene que hacerse ya por otros pesos y contrapesos donde lo ambiental entre a jugar un papel importante hoy se está hablando del cambio del modelo extractivista y cuando uno se habla del cambio del modelo extractivista la corte misma le está reclamando a todos los territorios esa articulación y esa coordinación entre esos territorios que necesita Colombia para ese cambio valorar más su riqueza ambiental valorar más su patrimonio ambiental y creería que si nosotros logramos tener esa valoración en las diferentes cuentas que se deben identificar en los territorios este sería un cambio pero no hay que tenerle temor porque nosotros en la mesa del área metropolitana tenemos 10 municipios el municipio que tiene 2 millones 500 mil habitantes que es Medellín o el municipio que está hacia el extremo sur hacia el extremo norte con 80 o 100 mil habitantes y se sientan con igualdad de condiciones con igualdad de posibilidades y con igualdad de oportunidades obviamente para redistribuir y para lograr un crecimiento y un desarrollo más armónico y más equitativo pero si no se construye desde el diálogo esa confianza cada vez los problemas son más y le cierro con lo siguiente si usted mira cuáles son hoy los problemas de Bogotá fundamentalmente son con esos municipios que no forman parte de un esquema asociativo territorial ¿por qué? porque Bogotá los ha excluido de esa posibilidad de obras conjuntas o porque ellos no se han integrado y porque tienen temor muchos de ellos a perder su autonomía porque Bogotá no puede tratarlos a ellos como municipios menores o como alcaldes menores y creo que hay una gran discusión sobre el concepto de autonomía ¿cómo sentar en una mesa de diálogo de metrópoli en este concepto de región metropolitana a unos alcaldes por pequeño que sea su municipio respetando su autonomía para mí la asociatividad tiene que garantizar no solo el respeto a la autonomía sino el fortalecimiento de la autonomía pues Eugenio muchas gracias creo que con esto ya cerramos esta lección inaugural de este año en esta cohorte de la maestría en la segunda cohorte de la maestría en gobierno urbano en el Instituto de Sos Urbanos de la Universidad Nacional quiero agradecerte muy especialmente tu presentación tu dedicación tu capacidad de poder responder las preguntas que se han formulado y darnos pues insisto una exposición realmente muy amplia sobre este fenómeno muchas gracias Eugenio y quiero agradecer pues a todos los estudiantes y a los profesores que se conectaron a esta presentación muy amables muchas gracias buenas noches a todos un gran abrazo para todos gracias Eugenio muchas gracias mucho gusto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo